Hey que tal guapos y guapas de Roblox sean todos bienvenidos a un video mas aqui en el canal En esta ocasión gente les traigo un video la verdad bastante salido de no normal El dia de hoy les traigo juegos que te dan Robux aqui en Roblox Ya saben gente osea van a decir Android como esta eso Pues si chicos han salido juegos nuevos en Roblox los cuales te prometen dar Robux No se si sean de personas millonarias personas que tienen muchisimos Robux Y dicen sabes que pues ahora quiero darle a los jugadores de Roblox Como les digo son juegos nuevos vamos a jugarlos yo nunca los he jugado Y el dia de hoy descubriremos cuantos Robux podemos ganar gracias a estos juegos Y pues antes que nada y antes que todo pues primero vamos a averiguar si esto realmente funciona Quédense a ver el video la verdad es una tremenda locura Porque como ya saben hay bastantes personas aqui en Roblox que son millonarias Y tambien hay bastantes estafadores Asi que pues nada chicos yo la verdad no se La verdad chicos hay personas que son dueños de estos items de Roblox que valen trillones Y pues obviamente por eso creo que tambien puede ser un millonario Pero no se chicos vamos a verlo Quédense a ver el video Estara epico Y recuerden chicos vamos a averiguarlo Chicos deja tu like en este video Todos ahorita mismo a dejar su like Si les gustaria de que pues un millonario te regale 10 mil Robux Imaginense la verdad estaria super epico Todos los que le den like al video se les acercara un millonario de Roblox Y te dirá ten pobre hombre Y te dará 10 mil Robux Estara super epico Asi que deja tu like para que tengas suerte Y te topes un millonario que te regale muchos Robux Por el momento se han encontrado uno que no es tan millonario Se acaban de encontrar a Android Pacito Y pues chicos queria mencionarles De que a todos los que se esten suscribiendo al canal Vamos por 3 millones de suscriptores Estamos muy cerca Y a todos los que le piquen a suscribirse Les vamos a estar haciendo un regalo de Robux Ya saben chicos que yo tengo un grupo Donde le estoy metiendo Robux constantemente Porque como ya saben chicos Yo vendo bastante ropa en Roblox Tengo bastante ropa ahí publicada Y tambien chicos les enseñare en un proximo video Como ustedes pueden poner items Asi como lo escuchan Poner una no se una mascara Que tu hagas tu propio item Y lo puedas vender en Roblox Esto ya es posible en Roblox Ya muchos lo deben de saber Y les enseñare como ustedes lo pueden hacer Asi que suscribanse al canal para que no se lo pierdan Y pues de paso Si te suscribes y dejas tu like en este video Les estare mandando Robux Asi que pues nada chicos Escriban su nombre ahorita mismo A ti como les digo Suscribanse Denle al botoncito de suscribirse Ponganle en la campanita En todas Le das like Obvio No se te tiene que olvidar ningún paso Hashtag Buen No se puedes poner lo que tu quieras Buen dia No se Buen dia O el comentario que tu quieras poner El signo de mas Y tu nombre de Roblox Osea pones tu nombre de Roblox Escrito correctamente Y lo comentan Es todo lo que tienen que hacer Gente Yo simplemente mire los comentarios Y seleccionare A las personas que hayan cumplido Cada uno de los pasos Y les estare mandando Robux Asi que pues nada gente Miren hay personas que no se meten a Mi grupo O que no estan suscritas Asi que suscribanse por favor Vamos 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 a darle por aca A ver vamos a ver si esta Miren aqui A ver este si esta Asi que 100 de Robux Estare mandandole uno por uno Asi a todos los que completen estos pasos Recordarles tambien chicos De que si ustedes quieren ganar Robux Asi como yo En la descripcion Tienen un link El cual los manda A una pagina Dice ahi Va a decir Robux Aqui Le dan click Y los manda a un sitio Donde te enseña a conseguir Robux En Roblox Si asi como lo escuchan Te enseña el tutorial Que yo utilizo Para ganar Robux La verdad Este tutorial Se acaba de actualizar ahora En el 2023 Asi que ve y checalo Y pues Vas a poder ganar bastante Robux Y poder comprar cualquier cosa en Roblox Alli por si Ustedes quieran Asi que Ahi se los dejo Vamos a probar los juegos Que aparte Vamos a ganar mas Robux Osea van a ganar Robux Dandole like al video Van a ganar Robux Si chequen el tutorial Que tienen en la descripcion Y aparte van a ganar Robux Si Utilizan estos juegos Esperemos Vamos a ver si no son unos estafadores Como les digo Y pues nada chicos Pues gente Como es Como es que yo he encontrado estos juegos Pues gente Si tu Te pones a buscar Aquí en Roblox Te encuentras Un monton de juegos asi De que si te metes Te donan Robux De que gana dinero Por haciendo arte De que Eh Hace esto Y gana Robux Y pues aqui hay bastantes juegos chicos La verdad Bastante locos Miren este Este no se que pedo Contenido eliminado Y mira Esta Osea Vamos a ver Chicos Como les digo La verdad Muchos de estos juegos Yo nunca los he jugado Pero como Ustedes pueden estar viendo Hay bastantes 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 Miren este Robux Robux New Osea Vamos a ver La verdad Es una tremenda locura Y pues vamos a reaccionar Juntos Ok Miren Dice que si completamos Todo esto Al final hay un regalo Orale Vamos a ver chicos Pueden ver de que hay bastantes Gente conectada Osea Todos queremos Robux Estamos de acuerdo Y hay cosas aqui Uy mira Pero te las venden What the A ver Vamos Vamos A ver Dice que si llegamos aqui Uy mira Te va completando Como pueden ver chicos Este juego esta muy sencillo Y Al final Tiene un Tiene un premio Entonces vamos a ver Nos promete Robux Dice que Tiene un fondo De 99 mil Osea Será un millonario Gente que haya vendido Un item de estos Que valen muchisimos Robux Que les enseña al final Y diga Bueno pues ya no quiero Los Robux Ya no voy a jugar Roblox Y ahora voy a jugar Free Fire Y voy a regalar los Robux Asi que Osea imagínense Que pueda hacer eso Y ahorita Nos llevemos unos buenos Robux Mira Oh si Acabamos de ganar Robux recién Oye gracias Pues vamos A ver Que es esto Ah no Este vato Quiere que le donemos Osea No quiere que What Será que no es un millonario Y es un pobre A ver A ver Miren Ya casi completamos Dice que al final Hay un premio Asi que Vamos a completarlo A ver Uy Se cayo Y se cayo No Me caí Es todo azul Y al final creo que es rojo Porque A ver Y es rojo No No es rojo Es verde A ver es todo azul Y al final verde Vamos 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 Como les digo chicos Si 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 Vamos 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 Oh Me metí a otro lado What the fuck Esto es Me están hackeando Que A ver Que esta pasando Que esta pasando Chavo Que esta pasando Chavo Que esta pasando Chavo Ahora ya no parece Que es un regalo Chicos Ahora parece Que es un Lucky block Entonces La verdad Creo que esto Es una mentira Vamos a entrar a otro juego Chicos A ver Este se mira perron Vamos a ver si Este es el bueno Dice Que esta Bastante epico Y pues Dice que da robux Asi que vamos a darle Chicos Hasta el momento Oh Oh Miren Es que Estan como Raros La miniatura Dice una cosa Y cuando entras Te dice otra Obviamente Esto yo creo Oh Obviamente Yo creo Que esto es para Evitarse un ban Dice Fincina El regalo Recompensa Miren Entonces Es de que terminas Y te Oh Miren chicos Donar Bueno Creo que este es Del mismo A ver Este es el mismo Creador o que Todos tus juegos Pues Como ustedes deben de saber Pues tienen que tener cuidado A la hora de entrar Muchos tienen Bastante Publicidad Esta de que te acercas Y te aparece Que le dones robux Y eso Muchas veces Si tienes robux Te los pueden hasta robar Miren Le damos click aquí Y dice Quieres comprar Mucha gente Pues piensa que te esta dando Robux Porque Osea Hay muchos que hacen esto falso Y te dice Dale En Climear Y te da robux Y realmente lo que estas haciendo Es comprando algo Y los pocos robux que tienes Te los quitan Entonces Tengan cuidado chicos Tengan cuidado Miren Miren Osea Realmente Pues todos te prometen cosas Hay mucha gente jugando Como pueden ver Hay muchísima gente Esta lleno Jugando De personas Osea Este es solamente un servidor Obviamente Pero Osea Hay mas personas Aquí Buscando La posibilidad De llegar hasta acá Y canjear robux Pero Lo que nosotros sabemos Es de que Mira Si le doy admin Un gato 200 Dije vale Poquito Good mode Cuanto vale el good mode 50 La verdad Chicos Vamos a ver A ver si no nos No nos estafa Voy a comprar esto de 50 Obviamente Ustedes no lo hagan A ver Good mode De 50 robux A necesitar android Eres muy tonto Bueno Vamos a darle por acá Ay Y así me muero What the fuck Eh Compre el good mode Y no me dio nada A ver Filal Show Good mode Ya lo compre Good mode Eh Pero ya lo compre El good mode Eh Me estafó Aquí está Comando A ver Es Así Y fly No tiene permiso Para volar Uh Esto es Para que Esto es Como pongo el good mode Good A ver Voy a buscar Good Good A ver Good Será Si No tiene permiso Hijo De la chica Me estafaron Plebes Hijo De la Y lo más seguro Es que al final De algo para donar Así que Terminé estafado Hijo De la chica Este video Por eso Por eso les digo Que no se me Miren yo hago esto Para que Si lo doy aquí No es que no voy a comprar Algo de 250 Obviamente Show Glass A ver Show Glass Show Low Gato Gato 500 Robux Están Loco Esto Están Loco Está bien De que Quiera llegar A que lado Pero Oye Creo que Esto está programado Como para que te mates Random Así que Ahorita llegué hasta allá Donde está la muchacha Y ahora me mató antes Entonces La verdad no creo Brother Miren Y si le doy Si le Creo que esto No sé Está mal configurado Les digo Esos ojos Realmente basura Entonces Por eso chicos Terminamos Sin 50 Robux Menos Así está bien Obviamente Para que ustedes miren De que ni siquiera O sea Si compras alguna ventaja En este tipo de juegos Te van a Robar Así que Pues nada chicos Pendientes a los videos Les voy a traer tutoriales En rolos se puede ganar Robux De forma legal Se los voy a traer Próximamente Así que Suscríbanse al canal chicos Los quiero mucho Y adiós